Por si no lo viste, hace poco recomendé un tema por mi comunidad, así que una vez más los invito a que lo escuchen. Este tema lleva por nombre Wasted y es interpretado por Dogma. Les aviso que se cargan un videoclip con bastante calidad y la verdad vale la pena ir a verlo. Voy a saludar a toda la gente que vaya y le deje un comentario con el hashtag Wasted, así que los espero por allá para poder saludarlos. Wasted, 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 Wasted. Próximas sesiones de Visa Rap Número 1. 7K Music Session Recuerdo que esta sesión se anunció desde mucho tiempo atrás, si no mal recuerdo sería la segunda o tercera, pero la verdad es que ya tiene un montón de tiempo y a día de hoy no se ha lanzado, la verdad es que no sé por qué. No tenemos ningún adelanto, pero aún se espera a que un día salga. 7 genera menos que antes, así que una sesión con Visa Rap podría aumentar sus números, así que esperemos a que pronto salga su Music Session. Número 2. Frijo Freestyle Session Frijo se quedó también con las ganas de hacer su sesión de Freestyle, la gente dice que Frijo ya se colgó bastante de Visa Rap, tal vez tengan razón, pero igual de cualquier manera su Freestyle Session ya fue grabada y tal vez dentro de poco la tendremos disponible, a pesar de que la gente no quiera. Número 3. Litkila Music Session Litkila fue de los primeros en grabar su sesión de Freestyle cuando el proyecto aún estaba en fase beta y no se tomaba tan en serio. Hace unos meses también nos enteramos que sacará una Music Session, un par de gente la está esperando, pero no sabemos cuándo exactamente es que se lanzará. Esperamos que sea muy pronto, ya que Litkila debe demostrar que tanto ha mejorado, además también su sesión de Freestyle no fue tan escuchada a comparación de los demás artistas, así que esperemos también que esta nueva sesión sí lo sea. Número 4. Zetangana Music Session Zetangana también ya grabó hace tiempo y se espera con ansias la salida de su Music Session. Visa Rap no ha dicho nada sobre la fecha de lanzamiento, pero se espera que sea dentro de las próximas semanas. Número 5. Big Soto Music Session La sesión de Soto fue grabada hace poco y la gente la pide demasiado. Todos sabemos que la rompe y seguramente cuando se lance explotará a full. En lo personal es de las sesiones que más espero, pero no sabemos más detalles. Número 6. La plebada Music Session Antes que nada les digo que la plebada es un dúo de México que básicamente sigue la propuesta de unir los corridos con el trap. Están fichados por el sello de alemán y hay gente que los ama al igual que gente que no. Visa Rap se juntó con ellos apenas que vino a México y tal vez salga algo bueno. En lo personal no me gusta mucho ese estilo que manejan, pero sé que pueden sacar algo bueno. Número 7. Kid Keo Music Session La sesión de Keo es una de las más esperadas por toda la gente. De hecho, puedo decir que tal vez sea la más esperada. Fue grabada hace bastante tiempo, después de la sesión de Bobby. La razón por la cual no salió en su momento fue porque Keo quiso que su sesión sonara demasiado bien. El día de la grabación no fue tan bueno que digamos, ya que justamente ese día Keo tenía la garganta rota. Así que al conversar con Visa Rap se optó porque más adelante se volviera a regrabar para obtener un mejor resultado. Esperemos que no tarde tanto esta sesión, porque yo sé que todos la esperamos. Así que aquí tenemos 7 sesiones próximas a salir. La sesión de Dani no fue agregada a este video ya que sale el día de hoy. Así que no tiene caso meterla. Quisiera que me digan aquí en los comentarios cuál es la sesión que más esperan. De mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video! Otro canal con videos mal editados. Este nombre que sí está bien raro. Kenzo A51, Lucas Sosa, Matu420, Kid Car, Golden Boy, Carlos Salamanca, Juan Domínguez, La Santa 03. Y bueno, creo que ya me pasé. Así que estos son los saludos para la gente que vino a comentar el tema recomendado. Muchas gracias por hacerlo. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.